Están llegando la academia por este lado, el equipo local, está llegando el bus, así es. Atención amigos de Futurmanía, la academia, el plantel de Bolívar, está aquí en el estadio Hernando Siles. Lo tenemos a Julio César Carrillo, el conductor del bus, ingresando, puso los frenos, ahora sí, van a descender los jugadores. El primero va a ser el cuerpo de seguridad privado que tiene el plantel de Bolívar. Está también el gerente Dardo Gómez, ahora sí lo vemos por este lado. Bajan los jugadores, baja Sebastián Núñez, parte del cuerpo técnico de César Vigevani, está por este lado. Lo vemos también a Nicolás Ferreira, está también Lucas Ferreira, preparador físico. ¿Cómo está, profe? Muy bien, también los saludos por este lado, Campo Verde. Carlos Campo Verde, César Vigevani, está por este lado, saludando. ¿Cómo llega el equipo, profe? Muy bien, sí. Bien, llegan muy bien, está Jorge Pereira, aparece Zaid Mustafá, el hombre que después de este compromiso se va a la selección boliviana. Zaid en silencio, mucha seguridad, mucho resguardo. Lionel Justina no lo podía faltar, acompañado también de los compañeros. Está Samuel Guzmán, la vocera también de por medio. Está Hernán Rodríguez, José Orellana, bajan en silencio con los audífonos. Pablo Pedraza, no podía faltar el Winsavedra. Estamos en vivo por el Facebook de Fugamaría para que la gente también lo pueda seguir por la página más visitada en deportes. Aparece en esta oportunidad Juan Carlos El Conejo Arce con Mauricio Prieto. Están con el agua, con el mate también. Baja Carlos Gómez, Juan Miguel Callejón. Hay mucha seguridad, no podemos acercarnos a los jugadores. Está Marcos Riqueno, el pelado. ¿Cómo está el equipo, Marcos? Bien, con el dedo nos hace la seña. Adrián Jusino. Adrián, pase inicio. No, nos dice por ahí también, no va de inicio. A ver, vemos el bus. Aún faltan todavía que desciendan los jugadores. Lo vemos ahí con los audífonos a Diego Bejerano también. Que por cierto, tenía un problema estomacal, pero ya está recuperado. El lateral derecho que tiene el plantel de Bolívar. Baja con la maleta también porque de aquí se va directamente a la ciudad de Santa Cruz a incorporarse. La concentración de la selección boliviana. Diego, ahí lo tenemos. Diego, ¿cómo llegas, Diego? Ahí con la mano también nos dice muy bien. Está Tomás Santos con los audífonos. La maleta también. Está Joel Fernández, el último que va a ser en descender. Tomás Santos también va ingresando en silencio. Y Joel Fernández por este lado. Lo vemos a Joel concentrado en silencio con la sonrisa también. Sube el cuerpo de seguridad al bus para revisar que no falte nadie. Tenemos el visto. El visto bueno en lo que hay. Perfecto. Todos los jugadores han descendido. Todo el cuerpo técnico. La academia, amigos de Fútbol de María, ya se encuentra en el monstruo Miraflorino. ¡Miraflorino! ¡Miraflorino! ¡Miraflorino!